¡Aplausos! Vamos a arreglar la silla de acá. Grande maestro, ¿eh? ¿Cómo le va? ¿Cómo está usted? ¿Lo voy a acomodar por acá? Gracias. ¿Cómo está? De nervioso no tengo nada. ¿No? No, de nervioso no tengo nada. Mucho cigarrillo, ¿eh? Uno para apagarlo, el otro para prenderlo y el otro para fumar. Hay público. Sí, sí, estamos muy bien acompañados. Pensé que íbamos a estar solos, ¿no? No hay periodistas. Sí, sí, hay periodistas por ahí que tienen miedo de enfrentarse con alguno. A veces, ¿no? A veces. Cuando me hacen preguntas de... 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 de básquetbol o de tenis o de esas cosas, porque de eso entiendo menos que fútbol. Bueno, Xavier, ¿va a renunciar o no? Aquí todo el mundo ha opinado, todo el mundo está pendiente. ¿Qué pasa? ¿Se va o no se va? ¿Renuncia o no? Yo digo que renunciaría, por una parte, porque... porque... el suelto es bajo. Sí. ¿No está conforme con lo que le pasa? Decirle que no se ríen, porque nadie puede entrenar a un... a un equipo chileno en una selección por 4.200 pesos a la semana. Y yo me compré en Tint, en Dan, una cocinilla de dos platos a parafina. Y yo no me voy de acá hasta que no la cancele, para que no se diga que Javier Ascargorta quedó debiendo algo. Yo al pueblo chileno no le debo nada, salvo triunfos. Ahora mismo, venía por la calle, fíjese, car culo. Y me salieron a saltar y yo levanté las manos, le dije, mira, en el bolsillo traigo la táctica que voy a usar en el próximo encuentro. No, eso es una porquería, no vale nada, y me robaron las zapatillas. Así que, ¿cómo se siente usted cuando ha escuchado opiniones tan variadas, tan distintas respecto a su persona? ¿Se siente muy presionado por el medio, don Javier? De tanto de la tranquilidad, me siento presionado y a la vez halagado porque ni un niño le tira piedras a un árbol de fruto. Los niños le tiran piedras a los árboles con frutos. Porque hay un dicho muy sabio y muy profundo y que se te calga, que, ojo, que dice, compadre, compra cocos. No, compadre, yo no compro cocos porque como pocos cocos comos, pocos cocos compro. Yo no sé lo que dije, pero lo que dije, lo dije muy bien. Ahora, lo que vayan a deducir de eso y vayan a hablar de eso, ya es otra cosa. Pero han hablado muchos, como, por ejemplo, el mismo comandante en jefe, Diego, el otro día, el otro día me dijo que no te molestes, es bueno, es bueno. Como deportista, fumar es una maravilla. ¿Qué pasó? ¿Le hubiera gustado tener a Maradona y a Canilla? Pero no pueden jugar por el equipo chileno. No, no, si ya está arreglado. Porque el otro día estaban conversando y Maradona le dijo, Canilla, te tengo una noticia mala y te tengo una noticia buena. La buena es que dejé la droga. Y la mala es que no sé dónde la escondí, no me acuerdo. Usted no pierde el sentido del humor, Javier. Javier, perdón. Pedro, la persona que no tiene sentido del humor es porque ya ha muerto una primera vez. Y morir una primera vez y no vivir esta vida tan maravillosa, tan llena de triunfos y de víctores por todos lados... Me refiero a Bolivia, a la Paz, ¿no? Vaya. Porque acá de Paz no he tenido nada. Casi se agarró a puñitas con un periodista el otro día. Y si no me nopembaga nunca un café... Sí. Así que no fue por el fútbol, fue porque... Es porque ese Neme... Sí. ¿Te refieres al Neme del otro canal? Sí, sí, a él. ¿Qué pasó? Le iba a pegar un tremendo combo en el hocico. Mira, como ya me estoy acostumbrando a la terminología. ¿Eh? Y él algo me dijo en árabe... Yo sé de vasco. Entonces le dije, o me invitas un café o te las doy con todo. Y te doy una piñeta. Y nos agarramos y al final le invité yo al café. Sí, porque era imposible que le pagara un café a Antonio Neme. Esa sí que era una prueba más difícil que clasificar para el Mundial de Francia 98. Se lo garantizo. Que conste que eso no lo he dicho yo, porque todos me echan la culpa a mí. La sequía de la novena región no es culpa mía tampoco, ¿no? Así que atento Pizarro y Picasso. Nada que ver con ustedes. Bueno, ¿y va a hacer cambios en el equipo? Sí. Vamos a entrenar en Santa Laura ahora y vamos a perder por menos. ¿Le gustaría entrenar una selección chilena femenina? ¿Femenina? Femenina. Hombre, sí. ¿Por qué? ¿Eh? ¿Cómo la pararían de pecho? Y tendrían mucho como para agarrarse a pataditas por atrás sin ningún dolor, porque hubo una amortiguación salvaje. Oiga, Javier, cuénteme una cosa. ¿Usted tuvo un problema grave con la selección chilena antes de ir a Mar del Plátano? Nunca me interrumpa cuando esté fumando. ¿Cómo fue? El problema que tuvo usted con los jugadores por el corte de pelo y los aritos, ¿eh? Ah, bueno, ya. Eso... En Estados Unidos los soldados, estos delicados, están haciendo el servicio militar. Yo solo les dije que se cortaran el pelo y que se saquen los aros. Pero que no se saquen los tacuagujen y se dejen de pintar los labios. Pueden jugar así. Así que no le ha impuesto usted a los jugadores nada al respecto. Nada. Les ha permitido seguir con el pelo largo y los aritos. Mira aquel mamá en Zamorano. ¿Qué pasa con Zamorano? Tiene el pelo largo y él dijo que no se lo cortaba y que no venía a jugar por chiles y le hacían cortar el pelo. ¿Y por eso usted no pierde a Zamorano de ninguna manera? ¿Prefiere quedarse con el pelo largo? No, le pongo un colet. ¿Y usted se cortaría los bigotes? ¿Y usted se tiñería el pelo café? No. ¿Cómo está la salud, don Xavier? Lo veo muy tranquilo. ¿Estás fumando menos? Sí, ya estoy. ¿Quieres fumar? Ahí se le cayeron los cigarrillos. A ver... Bueno, estado físico para recogerlo, don Xavier. El que se agacha es gay. Me quedo tranquilo. Quietito. Que no se muestre la marca. Bueno, es la pregunta que está un poco... ¿Cómo está la salud, don Xavier? No, muy bien, gracias a Dios. La memoria la estoy perdiendo un poco nomás, pero nada más. ¡Adelante! Sí. A veces existes tan viejo. Sí, ¿eh? Sí, pero me gusta recordarlo. Me gusta. La salud va a andar en relación a los partidos y a los resultados y al rendimiento de los jugadores. Si perdemos por 1-0, un pequeño vallo. Si perdemos por 2-0, ya viene una pequeña palpitación un poco más agitada. De 4-0 para arriba ya es un pre. ¿Y si quedan eliminados? Me los he cortado. Para afuera, pero pago la cocinilla primero. ¿Tiene mucha deuda usted? Sí, sí. Con las populares sobre todo. Con las galerías, ¿eh? Ese bomba-lé. ¿Cómo le cae a usted bomba-lé? ¿Cómo se lleva con bomba-lé? El le, sácaselo. Porque me cae como bomba. Pero le encuentro razón. ¿De que la estoy dejando en la embarraca con la selección chilena? La estoy dejando. Pero mira. Que estoy ocupando las tácticas de Zalá. Pero ahora recién empiezan las mías. Ahora, ¿eh? Ahora recién. Vas a ver el récord. 9-0 vamos a perder. Una última pregunta, profesor. ¿Por qué está bajando el rating? No, se anda fenómeno. Entonces le hago dos preguntas más. Mira que hay un hincha. Oye tú, el de la cámara de allá eres vasco, es el único que me hace así. Sí. Qué verso que tiene usted, Javier, ¿eh? Tiene un verso impresionante, ¿eh? Sí, imagínate, y escribí otro recién. Porque cuántos seres al verso adversa fuerte no se entregarían en brazos de la muerte si no los guiara en su vida y en su engañosa danza el amor y la esperanza, mi querida doña Jimena. Bailemos, bailemos. ¿Quién quiere bailar conmigo? Ah, no, es que esa fue una obra de teatro que hice allá en Bilbao. No, hace mucho tiempo. Oiga, a usted le critican que es puro verso. Lo que pasa, lo que pasa que el verso hay que venderlo. Porque si no, ¿cómo te ganas 20 guatones al mes pa' no hacer na'? Después me dicen que soy más flojo que el hueso de la frente. ¿Cómo se lleva con el doctor Orozco? ¿Qué te importa? El doctor Orozco es una maravilla, es una maravilla porque me despeja a los buenos entrenadores que tiene Chile para quedarme yo. Incluso traumatólogo ahora, porque el otro día fui a verlo y le dije, tengo un hueso afuera, háselo pasarme, digo. Simpático, simpático, me gusta. Qué viejo hace chiste, ¿no? Pero bueno, ¿eh? Me encantan los chistes. Dime si. Don Xavier, yo quiero hacerle esta pregunta, y de verdad que es la última, porque estoy preocupado. Usted sabe yo su nombre de fútbol. No me diga, nunca lo había visto. ¿No? Don Xavier, ¿llegamos a Francia o no? ¿Llega usted a Francia, sí o no? Mira, me pateó hasta mi señora. Así que ahora me casé de nuevo y de luna de miel me voy a París. Así que a Francia yo llego. Que vayan los demás a jugar por su cuenta es otra cosa. Don Xavier, muchas gracias. Gracias. Éxito, ¿ah? Suerte, ¿ah? Gracias. Yo les quiero decir...